Tenemos una aplicación lineal de R3 en R2 y los datos son los transformados en esa aplicación de tres vectores. Nos piden ecuaciones y matriz asociada. Bueno, si es de 3 a 2, la matriz tiene que ser de 2 por 3. O sea que tendríamos una matriz, vamos a llamar A, B, C, M, N, P, que al multiplicarlo por un vector de R3, o sea de tres componentes, X1, X2, X3, pues obtengamos los vectores transformados de dos dimensiones, de Y1, Y2. Esto sería la ecuación matricial de la aplicación lineal. Y esto nos da origen a las ecuaciones. O sea, tendríamos A por X1 más B por X2 más C por X3 igual a Y1. Y luego pues M por X1 más N por X2 más P por X3, que tiene que ser igual a Y2. Por lo tanto, vamos a ir tomando los vectores de 3 y lo vamos a ir escribiendo las ecuaciones. El primero A, como es el 1, 3, menos 1, pues A por 1 más B por 3. Pongo así para que veáis cómo vamos sustituyendo las componentes del vector en la ecuación. Y esto tiene que ser igual a la primera componente de R2 transformada, que es 0. Lo hacemos lo mismo con M, N y P. M por 1 más N por 3 más C por menos 1. Y esto tiene que ser igual a la segunda, que es 1, 1. La siguiente, pues lo hacemos igual con el segundo vector, menos 1, 1, 0, pues menos 1, 1 y 0 para la C. Y esto es igual a menos 1. Y lo mismo para M, N y P, menos 1, 1 y 0. Y esto será igual a la segunda componente transformada, que es 0. Y ahora la tercera con 0, 0, 1. A por 0, más B por 0, más C por 1, esto me da 1. Y M, 0, más N por 0, más P por 1, nos da menos 3. Bueno, lo que tenemos son 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Así que empezamos por la última que hemos escrito, que es la más sencilla, porque esta nos permite calcular la C. La C es 1. Y aquí lo mismo, la P es menos 3. Y ahora vamos a entrar en la primera, que tiene A, B y C, con estos dos, ya las tenemos, sustituimos en la primera, A, más 3B. Eso es igual, si la C es 1, pues como aquí es menos 1, al pasar aquí se hace 1. Y entrando en esta otra, menos A, menos A más B. Y como la C es 0, pues esto es igual a menos 1. Y de aquí podríamos sacar la A y la B. Las A sumamos, 4B, esto es 0, pues ya tenemos la B. La B es 0. Y si la B es 0, pues la A ¿cuánto vale? La A vale 1. Por lo tanto, ya tenemos la A. Y ahora entrando con M y P en estas dos, tenemos que M más 3N, esto es igual, menos, menos es 3. Y esto es igual, aquí. Pues 3, que uno hace menos 2. Y en la otra, en esta de aquí, pues menos M, más N, pues es igual a 0. O sea, aquí deducimos que M es igual a N. Entonces, si sumamos, 4N es igual a menos 2, la N es igual a menos 1 medio, y como hemos dicho que la M y la N de la segunda ecuación son iguales, pues la M es igual a menos 1 medio. Tenemos entonces todo para poner la ecuación matricial y también la ecuación cartesiana. O sea, tendríamos A, vamos a ir tomando, vamos a tener aquí todo, la A, la B, la C, la P, y la M y la N. solo es escribirlo. Tenemos A, 1, B, 0, C, 1, M, menos 1 medio, N, menos 1 medio, y P, menos 3. Esto es lo que nos han pedido. ¡A, por favor! ¡A, !!! Gracias.